Hola TecnoFriends, muchísimas gracias por visitar el canal. El día de hoy vengo con un tema referido a Chromecast. Ya saben que Chromecast es un dispositivo que sigue ofreciendo una experiencia sencilla y efectiva. Por ello, el día de hoy veremos las mejores aplicaciones para nuestro Chromecast. Y antes de comenzar, te invito a que te suscribas a este canal para seguir recibiendo videos como este. Aplicaciones de videos y películas Netflix Si tienes un televisor normal, es decir que no sea Smart TV, tener Netflix en el televisor y sin duda utilizarlo con Chromecast será la mejor decisión. Como les expliqué en videos pasados, tan solo le dan al botón para transmitir y ya está. Podrán disfrutar de sus series y películas en la pantalla de su televisor. YouTube Chromecast es un dispositivo de Google y como es de esperar, su sincronización con YouTube es perfecta. ¿Te han enviado un video curioso al celular y quieres verlo en pantalla grande? ¿Te es más cómodo buscar los videos por el celular que con el mando de la tele? ¿Tienes alguna canción favorita y quieres ponerla de fondo? YouTube es ideal para esto. Pero es mucho mejor ya que Chromecast admite multiusuario y por tanto es muy fácil conectar varios móviles y que cada uno vaya colocando en la lista los videos que se quieran mostrar. Ideal para reuniones con tus amigos. HBO Uno de los grandes rivales de Netflix como lo es HBO tampoco se iba a quedar fuera del juego en cuanto a soporte para Chromecast se refiere. La aplicación de HBO también ofrece la posibilidad de emitir nuestras series y películas favoritas a Chromecast conectado al televisor y posteriormente controlar aspectos de la reproducción como el volumen o el video directamente desde el celular. Amazon Prime Video Y por supuesto, no podía faltar Amazon Prime Video, que desde hace ya algún tiempo ofrece la posibilidad de emitir el contenido a un televisor con Google Chromecast. La plataforma de series y películas cuenta con un variado catálogo del que, además, puedes disfrutar gratis con tu suscripción a Amazon Prime. Vélese. En ocasiones el video que queremos enviar al televisor está guardado en la memoria de nuestro celular. Para ello, la aplicación BCL es una opción muy interesante ya que nos permite enviarlo igualmente al televisor. ¿Cómo lo hace? Básicamente crea un servidor específico para tal propósito y lo envía. Eso sí, si la película o capítulo es muy pesado, necesitaremos una buena conexión para que el envío sea fluido. Google Fotos ¿Cómo puedo ver las fotos del celular en el televisor? Muy sencillo, con Google Fotos. Abrimos la aplicación, le damos a enviar a Chromecast y seguidamente seleccionaremos las fotos que queramos mostrar. Kodi El centro multimedia open source más popular, Kodi, también ofrece la posibilidad de consumir todo nuestro contenido en el televisor a través de Chromecast. Eso, sumado al hecho de ser una plataforma de código abierto, multiplataforma, gratuita y extremadamente versátil, hace de Kodi una herramienta imprescindible para cualquier poseedor de un Google Chromecast. Twitch La aplicación de Twitch para Android cuenta con soporte para Google Chromecast, de modo que es posible ver los streams de nuestros creadores favoritos en una pantalla de mayor tamaño que la de nuestro celular. Plex Plex es probablemente la suite de contenido multimedia más famosa y utilizada en Android, y como no podía ser de otro modo, ofrece la posibilidad de emitir contenido a un Google Chromecast cercano. Además de video, es posible reproducir audio y mostrar imágenes, todo ello organizado a la perfección en nuestra propia biblioteca. Localcast Localcast para Android es una aplicación extremadamente sencilla, pero útil. Su única función es la de permitir reproducir contenido local, es decir, aquel contenido almacenado en nuestro teléfono. De manera que ese contenido pueda ser enviado a nuestro televisor a través de Google Chromecast que está conectado a nuestra red Wi-Fi. Todo con una interfaz muy cuidada que sigue a la perfección las guías de diseño Material Design. Caster Cuando parece que la plataforma Chromecast ya no puede darse más de sí, llegan aplicaciones como Caster para demostrar que estamos equivocados. En este caso, estamos ante un agregador de medios, que nos muestra todas aquellas fuentes que nos permiten emitir contenido al dispositivo de Google. Ofrece controles sencillos dentro de la aplicación, además de soporte para Google Drive, Dropbox y OneDrive, entre otras plataformas. Web Video Cast ¿Cuántas veces has querido reproducir en tu Chromecast un video de una página web? Seguro que más de una y a no ser que se encuentre alejado de YouTube, lo más probable es que el intento haya sido fallido. Por suerte, existe Web Video Cast Una aplicación de navegador que nos permite enviar cualquier video de cualquier página web a la gran pantalla de nuestro televisor gracias a Chromecast. Aplicaciones de música y audio Google Play Music Reproducir nuestra música favorita a través de Chromecast también es posible. Y Google Play Music es una de las aplicaciones con mejor compatibilidad con Chromecast. Además de poder reproducir el inmenso catálogo de música disponible en la plataforma, Play Music nos permite subir hasta 50,000 canciones a sus servidores. Spotify Si eres de los que prefieres Spotify por encima del servicio musical de Google, tranquilo. Tu aplicación de música favorita también cuenta con un soporte para Chromecast. TuneIn Radio Aquellos usuarios más clásicos que prefieren escuchar la radio de toda la vida también pueden aprovecharse de las capacidades de Google Chromecast. TuneIn es una aplicación que a pesar de contar con un diseño anclado en el pasado, permite elegir entre más de 100,000 estaciones de radio diferentes de todo el mundo. Además, no es necesario que tu celular cuente con un chip de radio FM habilitado, dado que la transmisión de audio se realiza por Internet. Music Match Tu dispositivo Google Chromecast también puede convertirse en un karaoke con la aplicación adecuada. Music Match se sincroniza con la música que reproducimos de fuentes como Spotify, YouTube, Pandora, Apple Music, SoundCloud o Google Play Music para mostrar las letras de las canciones que por supuesto podrán ser reflejadas en el Google Chromecast con un diseño exquisito. Pocket Cast Si lo tuyo es escuchar podcast, Pocket Cast es la aplicación que necesitas. Pocket Cast Cuenta con una interfaz cuidada y limpia con controles sencillos. Y un buen número de características para que escuchar podcast, ya sea en el smartphone o en el Chromecast, sea una experiencia de lo más completa. Utilidades y otras herramientas Solid Explorer Existen cientos de exploradores de archivos en Google Play, pero no todos cuentan con un soporte para Google Chromecast. Solid Explorer es uno de ellos y combina una interfaz al estilo Material Design con un sinfín de características diferentes, además de permitir reproducir contenido de todo tipo en tu televisor. Cast GBC Entre las aplicaciones para Google Chromecast también hay un hueco para la nostalgia. Cast GBC es un simulador de la histórica consola Game Boy Color de Nintendo, con la que llevar nuestros títulos favoritos a la gran pantalla y controlarlos desde el celular como si de un mando se tratase. La aplicación es gratuita y como es lógico, no incluye juegos. Crunchyroll Anime y drama Crunchyroll presume de ser la mayor biblioteca de series de anime, con más de 25,000 episodios y 15,000 horas de las series más populares de este sector. Cuenta con soporte para Google Chromecast y aunque se basa en un servicio de suscripción de pago, ofrece 14 días gratuitos para comprobar si merece la pena desembolsar la cuota mensual. Aunque muchos usuarios dicen que después de haber probado la aplicación a fondo, merece la pena y mucho. Bubble UPNP Otra aplicación que nos permite transmitir cualquier tipo de contenido almacenado en el celular a tu televisor a través de Google Chromecast es Bubble UPNP. Entre sus ventajas se encuentra la posibilidad de reproducir contenido incompatible con el Chromecast, integración con servicios de almacenamiento en la nube como Dropbox, Google Fotos o Google Drive, así como la posibilidad de activar subtítulos. Esta fue la selección de mejores aplicaciones para Google Chromecast. Así que mis estimados TecnoFriends, si el video les ha gustado, regálenme un me gusta o cualquier reacción. En los comentarios cuéntenme, ¿qué aplicación les gustaría instalar en su celular para que sea compatible con Google Chromecast? Les animo a compartir este video en sus redes sociales. Soy Jimena Coakira y me despido de todos ustedes deseándoles un maravilloso día. ¡Hasta pronto!